Llegaban a guasustos con pan. Los niños se enfermaban. No, no, no. No, no. Gracias a Savex, que buscaron a los lideros. Ellos tenían secuestrados, que eran más de ocho días secuestrados. Llegó la Guardia Nacional, se le había capado a un muchacho de donde estaban se empajados. Y no lo ha capado, y llegó la Guardia Nacional. ¿De dónde son ustedes?